En Castión Confidencial comenzamos la investigación sobre el asunto del salvamento de playas gracias a una llamada tuya que en nombre de UPyD como delegado local de Benicasing nos pusisteis en alerta sobre el concurso del salvamento marítimo de playas. ¿Qué os llamó la atención de ese concurso para llamarnos y comenzar la investigación? Pues más que otra cosa fue que las plicas, aparte de que el jefe de policía estaba como jefe de contratación, pues que se valoraba mucho más lo que era la parte de proyectos y planificación que la económica o puesto de socorro. Y eso nos extrañó mucho. Y más sabiendo que después de tantos años Cruz Roja había hecho una labor buenísima. También hemos desvelado algunas relaciones entre el dueño de Inturesport, Javier García Ovejero, y miembros de la mesa de contratación. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Hombre, pues que en esa mesa de contratación el jefe de la policía, un compañero suyo, es hermano del presidente Inturesport, que es lo que nos extraña también por relación. Y a la vez, la mujer del presidente Inturesport es hermana del señor Muret, que es segundo teniente alcalde de Castellón. Y a la vez el hijo del señor, como podéis decir vosotros, que está casada con la jefa de contratación del ayuntamiento, de Benicácio. Y entonces, pues eso nos parece muy extraño. Vale, pues muchas gracias.